La mujer que yo quiero Vea por el rincón y el ser Y por entrar de primera puerta al pasar Ver que tu anhelo es mucho más Puede ser luz en la oscuridad Solo si ella desea brillar Ella sabe que la busco sin cesar Puede cambiar el mundo con una sonrisa Sabe dando todo su vida y la mía Pero sin dejar de ser ella misma La mujer que yo espero Todavía La mujer que yo espero Suele importar En el baile yo sé la confianza total Prefiere la charla a las copas de vino Lanzar con velas la luz de vino Antes de la existencia de un adisco La mujer que yo quiero Todavía sabe que la busco sin cesar Puede cambiar el mundo con una sonrisa Sabe darlo todo su vida y el día Pero sin dejar de ser Ella misma Ella misma La mujer que yo espero Todavía Todavía La mujer que yo quiero Todavía 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 Todavía